Elisabeth 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 El Espíritu Santo es el Espíritu, que nos ayude a dar la palabra de Dios, y nos ayude a dar a la palabra que nos ayude a dar a la palabra. El Espíritu Santo dice que te salen de Dios, y mi amor te ayude a dar a la palabra de Dios. Seguimos en el camino. Dios, Dios, nos dañamos. Gracias María. Gracias Dios, no nos dañamos. Gracias, ángel.